Desde muy pequeña, Will Nally Díaz Reynoso notó su pasión por el arte musical. A mí me gusta escribir canciones porque para mí eso es un don que yo llevo. Desde pequeña me ha gustado siempre escribir y yo siento, cada vez que quiero escribir, las musas me ayudan. Mi madre tú es una estrella fugaz, quiero comenzar, soy como soy y mis amigas de verdad son algunas de las canciones que ha escrito y que se han convertido en sus preferidas, según ella. Escribo canciones infantiles, escribo canciones para motivar a los niños a que triunfen, que sigan un camino bueno. Estar alegre por algunas razones, la manera en que según Will Nally debe sentirse para que florezcan las letras de su música. Asimismo grabó un demo con ayuda de su profesor, quien le imparte clases de su instrumento preferido, la guitarra. Es un instrumento que también me inspira a hacer canciones, es melódico, tiene una melodía hermosísima, me encanta como suena la guitarra. Esta compositora que sueña con ser algún día una gran cantante y actriz, también ha sido premiada como estudiante meritoria, tanto donde estudia en el Centro Educativo Marillac, como en otros cursos de ortografía, inglés y modelaje, y dice que quiere aprender a tocar otras herramientas del canto. Piano, porque el piano es el instrumento más completo que hay, y además me gustaría porque ese es otro de los instrumentos que tiene la linda melodía. Will Nally vive en el ensanche Kennedy de esta ciudad junto a su madre Nayave Díaz, quien diariamente vende comida en un pequeño comedor para así poder costear los diferentes estudios de su hija. Bueno, yo trato de trabajar para poder darle lo que ella necesita y para poder lograr que ella pueda cumplir sus sueños. Quizá por eso me esfuerzo tanto, para que ella pueda lograr sus cosas, porque yo también tenía ciertos sueños de ser presentadora y ese tipo de cosas, pero son cosas que a veces en la vida tú no las puedes lograr, ¿tú entiendes? Y tienes que a veces hasta conformarte con lo que tienes y echar para adelante con lo que sea. Esta pequeña anhela grabar un disco con sus canciones para ayudar con lo que recaude a los niños que deambulan en las calles. Jessica Soriano, Noticias S.N. Eres la madre más linda, tú eres la que yo más quiero.